y eso da gloria a su nombre. Vamos a orar, vamos a presentar este servicio en oración. Te invito a que cierres tus ojos y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús. Nuevamente, Señor, estamos aquí reunidos porque hoy tenemos para ti, Señor, una dedicación, un esfuerzo. Mira tu iglesia, cómo se ha esforzado, Señor, para venir a alabar tu nombre, siempre dejando, Señor, todas las cosas pendientes y procurando cada día complacer tu corazón. Queremos decirte, Señor, que queremos decirte gracias. Gracias por la vida que nos das. Gracias, Señor, por el aire que respiramos. Gracias por el tiempo en que vivimos. Gracias por todas las cosas que nos rodean, Señor. Nos has formado muchos bienes. Y nosotros te podemos decir, Señor, que todo lo que tenemos lo reconocemos como una dádiva tuya. Gracias por las buenas dádivas, Señor, que vienen de lo alto a nuestra vida. Nos has traído, Señor, fortaleza. Y hoy estamos aquí para cantarte y adorarte. También para pedirte perdón, Señor, por toda desaveniencia, por todo aquello que aconteció durante todo este mes, Señor. Todas aquellas cosas que fueron desagradables delante de tus ojos. Te pedimos, Señor, que no te fijes en ellas. Que nos veas a través de nuestro Señor Jesucristo, a través de su sangre y a través del Espíritu de Dios, que es el que nos ayuda y nos redargulle en la mente, en el corazón, cuando cosas están indebidamente hechas. Te pedimos, Padre, que recibas este servicio, que hoy te lo dedicamos, Señor, con todo nuestro amor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo les bendiga a cada uno de ustedes qué bueno que llegaron a la casa de Dios. Déjame decirles que tomaron una buena decisión al llegar el día de hoy. ¿Qué le parece que juntamente a una sola voz, con aplausos, con alegría, con cánticos, con salmos, con esas armonías del cielo que bajan aquí a la tierra y nos permiten disfrutarlas aquí en la casa de Dios, le damos el honor, le damos la gloria, la honra al Rey de Reyes. ¿Están conmigo? Amén. ¿Están conmigo? Amén. No los oí muy convencidos. ¿Si están conmigo? Amén. Vamos a darle la gloria, la honra al Rey de Reyes. Amén. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Oh, oh, oh! ¡Aleluya! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Señor, me daba de tu presencia y gloria, de tu techo, tu nombre lo da. Me daba de Dios, 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 me gustas tú. Justo y bien, justo y bien, hay banderas de mi nombre, justo y bien, justo y bien, eres de Dios, me daba de Dios, me daba de Dios, me daba de Dios. ¡Eres Señor! Salvador, alfai, fromisador, rey pamor, dislogedor, inscult los heridos. Estamos aquí, estamos aquí, enjoying el 없이 hadado de Dios, me daba 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 de Dios. ¡Hey, hey! 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 ¡Hey, Justo y bien, justo y bien Al baile pegan, justo y bien Justo y bien, justo y bien Eres de Dios Y trae A tu hombre Eres de Dios Tú eres mi Dios Eres Señor Tú eres mi Dios Eres Señor Alba con alba Y el amor Y lo mejor Y el amor Y el amor Y el amor Eres Señor Tú eres mi Dios ¡Suscríbete al canal! 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 No más de ti Decides tú Decision Decision Ay, que estás sentado Vamos a dar a mi amor Vamos a dar a mi amor Ay, que vive Para que me quiere suerte ¡Sea la gloria! 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 Por lata gens hay en manos En el sores Onde vive Para siempre y siempre Ve a la gloria 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Eres todo, eres todo, todo para mí. Oh sí, eres todo, eres todo, todo para mí. Oh sí, eres todo, eres todo, eres todo, eres todo, eres todo. Eres todo, eres todo, eres todo, eres todo. Eres todo, eres todo, eres todo, eres todo, eres todo. Dios, Jesús, adoración, la razón, ven y en mi fin, tú eres mi Padre y contigo quiero estar. En tu brazo, tú que abres o nada, tú eres todo, todo para ti. Tú eres todo, todo para ti. En tu brazo, tú que abres o nada, tú eres todo, todo para ti. Tú eres todo, todo para ti. En tu brazo, tú eres todo, todo para ti. En tu brazo, tú eres todo, todo para ti. En tu brazo, tú eres todo, todo para ti. En tu brazo, tú eres todo, todo para ti. En tu brazo, tú eres todo, todo para ti. En tu brazo, tú eres todo, todo para ti. En tu brazo, tú eres todo, todo para ti. Dile contigo. Tú eres todo, todo para ti. En tu brazo, tú eres todo, todo para ti. Tú eres todo, todo para ti. Señor, tú eres todo, todo para ti. Que Dios te pueda escuchar. Que Dios te pueda escuchar a ti. Que Dios te pueda escuchar a ti. Nada importa más que en tu presencia, oh Dios. Tú eres todo, todo para ti. Tú eres todo, todo para ti. Señor, Señor, tú eres. Tú eres todo, todo para ti. Señor, tú eres todo, todo para ti. Que este olor sea fracante delante de Él, que pueda decir de tu ofrenda, todo para mí, de parte de ti, Señor, tú eres tú, todo para mí, de parte de ti, Señor, tú eres tú, todo para mí, de parte de ti, Señor, tú eres tú. Todo para mí, todo para mí, de parte de ti, Señor, tú eres tú, todo para mí, de parte de ti, Señor, tú eres tú, todo para mí, nada importa más que tu presencia o no. Te bendecimos tu nombre Te damos gracias Señor Porque aún en medio de dificultades Siempre podemos contar contigo Aunque a veces se levantan las tempestades fuertes Señor también Tu palabra poderosa las pone en paz Y nosotros contamos con un Dios que todo lo puede Que nada le es imposible Y hoy Señor queremos decirte Antes que nada gracias Porque siempre escuchas la súplica que presentamos delante de ti Queremos pedirte Señor amado Para que tu obres de una manera poderosa la vida de Brandon Señor Para que tu te hagas cargo de tocar en su nariz Y sanarla Señor de todo sangrado Que puedan darse cuenta Señor que las aguas te obedecen Que aún la sangre Dios mío Es una palabra tuya la que Él necesita Que tú se la des para que Él pueda ser sanado Extiende tu mano poderosa Dios mío Y líbralo de todo aquello que está causando estos derramamientos de sangre De tal manera que Él pueda recuperarse y fortalecerse Señor en su fe Que pueda confiar en que tú Señor eres su sanador Ruego Padre en el nombre de Jesús Que extiendas tu mano poderosa y lo sabe También oramos Padre amado por Doris Ya que trae mucha dolencia Señor en su cadera baja Pero nosotros acudimos a ti sabiendo Señor que la unción que baja por la cabeza Influye Señor a través de las barbas y desciende al borde de las vestiduras Así será tu sanidad Dios mío Que llegue a su vida Así será tu unción sanadora Permite Dios mío que sea vertida sobre su cabeza Empiece a recorrer todo su cuerpo Y todo dolor Señor de cadera Sea sometido en tu nombre Dios Cese por el poder de Jesucristo toda dolencia Permite que siga fluyendo de ese aceite tuyo Hasta su cadera, hasta sus piernas Y pueda quedar libre Señor De toda dolencia en su pierna derecha Sea desatada de todo dolor Y venga Señor el refrigerio que tu palabra anuncia En el nombre de Cristo Jesús Tú eres Señor nuestro sanador A ti daremos todo el crédito A ti daremos toda la gloria A ti daremos Señor El motivo de nuestra vida Porque tú nos has dado una vida Y nos has dado con que sustentarla Sustenta Señor esta dolencia Para que ella pueda decir El Señor me ha sanado Hazte cargo de eliminar esa dolencia Y sustentar su vida De tal manera que pueda decir Él es mi sanador Cuando pueda ella extender sus movimientos Y puedan ser Padre un testimonio en su vida Que glorifique en tu nombre Sea desatada de todo dolor Y quede libre Espíritu Santo Ahí está ella Para que tú Señor Hagas tu honra sanadora Porque tú todo lo puedes Y para ti no hay nada imposible Acuérdate Dios mío De aquellos que en dolencias Sus hogares Señor Se han quedado Con el deseo de estar en medio nuestro Oramos por ellos Oramos Padre Para que les fortalezcas Para que alientes sus corazones Para que no desmayen Dios mío Que pueda permanecer su fe Hasta el fin Sabiendo que tú eres El único que corona De favores Y de misericordias Ponemos delante de ti Señor estas súplicas Y creemos Señor Que tu sangre poderosa Sigue obrando En nuestra vida Gracias Señor Por todos los favores Que recibimos De tu mano En Cristo Jesús Bendito es tu nombre Oh Dios Amén Amén Y Amén Hoy es un día En el que vamos a servir El pan Y el vino Y es importante Que con plena conciencia Nos acerquemos Sabiendo Que la sangre Que fue derramada Trae beneficio A nuestra vida Para algunos Quizás la sangre No trae ese beneficio Porque no han puesto Su confianza En Dios No han puesto Su amor En Dios Pero para aquellos Que le han recibido Para aquellos Que hemos creído Que su sangre Es poderosa Para limpiarnos Hoy podemos Tener la oportunidad Nuevamente De una nueva limpieza Y yo sé Que su palabra Siempre Está siendo Ministrada A nuestra vida Y nos trae Es administración De limpieza Pero la sangre Tiene su parte Su parte importante Acuérdese Que El Señor Prometió Volver a tomar Su cena Con sus discípulos En su debido Tiempo Y Mientras eso Sucede Todas las veces Que comamos Y bebamos De este pan De este vino Estamos dando Testimonio Que seguimos Que seguimos Teniendo Nuestra esperanza En aquel Que ha de venir Él va a volver Por su iglesia Y él prometió Por sus discípulos Así que queremos Que Dios Haga de nuestras vidas Verdaderos Seguidores De Cristo Porque Porque para nosotros Es la promesa Para nuestros hijos Así que Yo le invito A que cierre Tandito Sus ojos Y medite Las cosas Que estuvo Falto En este mes Las acciones Que quizás No dieron Un buen testimonio Delante de los ojos De nuestro Dios Del Espíritu Santo Que contempla Todas las cosas Déjeme decirle Es importante Que podamos Pedirle perdón Usted puede decir El Espíritu Santo Perdóname Porque muchas veces Escuchando tu voz No fui obediente Pusiste redervimiento En mi corazón Y no respondí Como debería de hacerlo Pero hoy me acerco A pedir A ponerme en cuentas A pedirte Señor Perdóname Perdóname Y límpiame Y permite Dios mío Que esta limpieza Tuya Permanezca en mi vida De tal manera Que pueda tener Una conciencia Tranquila Que pueda dormir En paz Que pueda saber Que tú eres El que me corona De favores y misericordias Una vez que me perdonas Señor amado En el nombre de Jesús Te ruego que bendigas Estos emblemas Que hoy presentamos En esta mesa Este pan Y este vino Permite que Al participar De él Señor Participar De ellos Tu pueblo Pueda Ser bendecido Una vez más Con tu sacrificio Entonces hermanos Pasan a repartir El pan Este pan Representa El cuerpo de Cristo Que fue molido Por nuestros pecados Y saben la cosa Ese pan También Hermano En alguna manera Nos representa A nosotros Que somos El cuerpo de Cristo Y si usted se Se quebranta Adelante de la presencia De Dios Gracias Se presenta Adelante de Dios Con acciones de gracias Si usted Quebranta Su corazón Estará siendo Molido También Pero en este sentido En el sentido De arrepentimiento En el sentido Señor Reconozco Tu sacrificio Tu obra Y sé que Todo lo que Tu pagaste Por mi Tu no lo merecias Señor Lo merecía yo Pero gracias A que tu lo has hecho Ahora yo también Puedo quebrantar Mi corazón En tu presencia Y puedo También Señor Decirte Que mi vida No es tan importante Como la tuya Y gracias Señor Porque lo has traído Habitar En mi En esta naturaleza Que te necesita Tanto Si puedes decirle Señor Yo te necesito Siempre En mi vida Ayúdame Para que nunca Me sienta Independiente De ti Porque mi vida Está en tus manos Tu aliento Es el que me mantiene Con vida Ese soplo tuyo Es el que me hace Vivir Y si yo no lo tuviera Mi cuerpo quedaría Ahí Señor Inerte Pero usted Tengo en ti Tengo la vida Y quiero honrarte Y quiero bendecir Tu nombre Estoy bien ubicado Sé quien tu eres Eres mi Dios Y tu mereces Que yo me humille Delante de ti Porque tu palabra Dice Que tu levantarás Aquellos que se humillen Aquellos que son Contritos De espíritu Aquellos que se han Contristado Señor Cuando han faltado Aquellos que reconocen Su falta Aquellos que reflexionan Aquellos que vienen A cuentas Delante de ti Tu palabra dice Que tu los perdonas Si alguno Tuviere Falta Abogado Tenemos para Con el Padre Jesucristo Nuestro Señor Gracias Señor Porque aunque nunca Cometiste pecado En ti fue cargada Señor Esta levadura De nuestros pecados Y por ello Señor Bendecimos tu nombre Y te damos gracias Porque tenemos la oportunidad De reconciliar contigo Ayúdanos Señor A mantener un corazón limpio Una mente despejada Una buena conciencia Una fe sincera Que podamos vivir Hasta el fin Viviendo en la fe Del Hijo de Dios Que nos ha amado Con un verdadero amor Gracias Señor Jesús Todos tienen su porción de pan Bien Padre En el nombre de Jesús Permite que Este pan consagrado Y dedicado a este momento Para representar tu sacrificio Al participar de él Señor Podemos tener la conciencia Y el recuerdo Vivo y latente De que tú sigues cubriendo Señor Nuestros pecados Permite Señor Que por todas estas llagas Que a ti te hicieron A nuestra vida Traigan reflexión Que podamos siempre Reconocer Que nos amaste Hasta la muerte Y diste tu vida Para que nosotros Pudiéramos ser herederos De la vida eterna Gracias Señor Jesús Por este sacrificio Honramos Y conmemoramos Tu sacrificio Al participar de este pan Sea consagrado Puedes participar de él En el nombre de Jesús Pueden pasar a repartir el vino La escritura dice Que cuando Jesús fue crucificado Trajeron una lanza Y la clavaron En su costado Y cuando Cuando clavaron esa lanza A su costado Dice que de ahí salió Agua y sangre Empezando con un derramamiento De una sangre Que iba a empezar Una nueva etapa La etapa Del nuevo pacto Que tiene mejores promesas Que el tiempo antiguo El pacto viejo Y esa sangre Es una sangre Que dio testimonio En el cielo En la tierra Debajo de ella Y delante de huestes Y potestades Del Hijo de Dios Que fue sacrificado Para cubrirnos a nosotros Todos nuestros pecados Para dejarnos cubiertos Bajo su sangre Y ahí es donde nosotros Podemos permanecer seguros Sabiendo Que es un pacto De una sangre Sin pecado Así que Cuando el enemigo Le acuse a usted De pecado Acuérdese Que tiene una sangre Que lo cubre Que es una cubierta Es una vestidura Que delante de Dios A usted lo presenta Limpio Por cuanto ha puesto Su confianza En el sacrificio De Jesucristo Y esa sangre El enemigo No la puede Ignorar Él sabe Los que tienen La sangre Del Cordero de Dios Que quita El pecado Del mundo Esta sangre También es un símbolo Del amor de Dios Para usted Y para mí Porque nos ha amado Con un amor Que le costó A Dios Un precio muy alto Haber visto A su Hijo Ser sacrificado Para que todos Nosotros Hayamos podido Ser perdonados Si nos amparamos Bajo su sangre Déjeme decirle Vamos a honrarla Vamos a honrarla Vamos a vivir Sabiendo Que delante de Dios Estamos aceptables Por haber creído En Jesucristo Así que Le suplico En el nombre Jesús Que mediten ello Que lo mantenga Con mucha reverencia Con mucho respeto Sabiendo que Aún la tierra Cuando el Hijo De Dios Derramó su sangre Se estremeció Y causó Que hubiera Un sacudimiento Tan fuerte Que las rocas Se quebraron Dando a entender La Escritura Que toda Dureza de corazón Se debe de quebrantar Ante la sangre Del Cordero De Dios Así que Si usted No siente Quebrantamiento Díganle Señor Haz que mi vida Puede ser Quebrantada En tu presencia Sabiendo Que lo que tú Hiciste por mí Me libró De la condenación Eterna Que mi corazón Se pueda Eternecer Siempre Señor Por tu sacrificio Que pueda Seguir siendo Para mí La parte más Importante De mi fe Saber que Mi Salvador Mi Dios Se ofreció Conmigo Sabes una cosa Las personas Que adoran Otros dioses Ofrecen sacrificios Humanos Y aceptan Que alguien Se sacrifique Por ellos Nuestro Dios No Nuestro Dios Dio su vida Por nosotros Y eso lo hace Mucho más Superior Que cualquier otra Creencia Que cualquier otra Administración Que el mundo Recibe Que está recibiendo La administración Del Dios Que se despojó A sí mismo Y que se hizo Hombre Para llegar A morir Como el más Vil de los hombres Todo Por ti Y por mí Podemos decirle Gracias Señor Por ese sacrificio Padre Esta copa Que hoy Vamos a participar Permite Dios mío Que pueda ser Tenida Siempre En mucha honra Delante de tus ojos En medio de tu cuerpo Sea consagrada Esta copa En el nombre De Jesucristo Puede participar Gloria a Dios Gloria a Dios Porque también Esa sangre Es un vino Que representa El gozo Del espíritu Que llega Cuando alguien Fue Que dejaba libertad Dios Hoy Nos vuelve A ser libres De la deuda De las tachas Que el enemigo Hermanos Hizo cargo De presentar Delante de Dios Hoy esa página Volvió a quedar En blanco Hoy Nuestras deudas Quedaron borradas Déjeme decirle Que había siempre Un tiempo Donde El pueblo Cuando se endeudaba Y estaba En problemas Ahora le llaman Bacarrota Pero cuando se llevaba A cabo El perdón De sus pecados Quedaban Libres De toda deuda Así que usted Puede salir Hoy de aquí Con esa conciencia De que esa lista Que estaba antes Llena de tachas Se quedó limpia Otra vez Amén Pero ahora Tenemos que procurar Mantener esa lista Así Que cada día Se vayan viendo Menos Las faltas Que tienen que ser Borradas Puede decir amén Gloria a Dios Gloria a Dios Una ofrenda de palmas Al Señor Hoy tenemos Hermano La actitud Para Dios Por medio De una ofrenda Especial Que presentan Delante del altar Y vamos a dar lugar Para que puedan Presentar Esta ofrenda Especial